¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal a Diario Delice. El día de hoy tenemos un nuevo vídeo. Voy a estar saliendo de paseo un ratito con mis amigos que hace mucho, 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 mucho tiempo no los veo. Así es mi amigo Betsy y con mi amigo Kichis vamos a ir a comer comida coreana. Así que nos vamos a estar encontrando por Arenales. Les voy a mostrar, aunque ya anteriormente les había mostrado este lugar, pero de igual manera les voy a volver a mostrar dónde es lo que vamos a ir a comer comida coreana. Pero antes tengo que ir a mi moventanía para hacer un trámite en el Banco Interbank. Así que hoy día me espera un gran día. Espero que no haya mucha cola porque normalmente en los bancos suele haber demasiada cola. Así que el día de hoy tenemos una nueva aventura, aunque sea pequeña, pero una aventura saliendo con mis amigos. De ahí comiendo no sabemos dónde vamos a ir, si es que vamos a retornarnos a casita o ir a pasear por otro lugar. Pero eso sí, siempre teniendo el cuidado necesario, que es usar la mascarilla, protector facial cuando estamos en los carros. Así que hoy un nuevo día nos espera. Nos vemos. Amigos, ya pude salir del banco. Me llamo que no había cola para ventanilla, porque para cajero sí había regular colita. Ahorita lo que estoy haciendo es ir al paradero para poder tomar mi carro para mi destino. La verdad no sé cuál será la línea que debo tomar, ya veré, porque desde ventanilla no he ido hasta arenales, sino nada más desde mismo todo Lima, toda la zona americana norte. Por fin bajé del carro, ya estoy en toda la avenida Arenales. Lo que voy a hacer ahorita es caminar de acá una y dos cuadras, porque ahí nada más ya está el Centro Comercial Arenal. Que no está nada lejos, menos mal, que está en sí, que está por acá. Ese es el Centro Comercial Arenal. Ahora mis amigos me dicen que todavía no han llegado. Así que lo que voy a hacer es ver si es que hay cola o reservar mesa, porque ese lugar se llena rápido. Así que esperemos ver que bien haya mucha gente, por favor, porque ya va a ser la una de la tarde y no he desayunado y tengo mucha hambre. Así que vámonos. Miren amigos, este de acá es el Centro Comercial Arenales. Si desean venir a comer comida coreana, pues aquí podrán encontrarlo. Solamente de la entrada van a bajar algunos escalones hacia abajo y ahí están mis amigos. Ahí está chichis. Bueno, al parecer ahorita en el mismo restaurante hay mucha gente. Así que todos mis amigos vamos a irnos a caminar un ratito. ¡Vamos a jugar! ¡Agárralos un sol! ¡Rebeca, vas a atrapar un ojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aguarra! ¡Ya! ¡Fue muy rápido! ¿Otra vez? ¿Otra vez o no? ¡Sí! ¡No, solamente una vez! ¡Esto fue muy rápido! Pero llegó a agarrar, solo que se soltó Rebeca, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Qué vas a comer, Rebeca? Pollo con gaseo cía ¿Pollo con gaseo cía? ¿Y tú qué echas? Yo voy a comer una hamburguesita Donde estamos yendo no se come hamburguesa Es comida japonesa Comida japonesa porque la coreana nos falló Hay mucha gente Demasiado Yo le dije, Kichis once y media a doce Yo he llegado acá Ha llegado a doce y cuarenta y cinco ¿Qué es eso? Y mucha gente, así que ya no alcanzamos ¡Suscríbete al canal! Y ya Rebequita, haz tu pedido. ¿Cuál de todo eso piensas comer? Todo. Hay variedad, hay variedad. ¿Tú qué chis? ¿Te vas a pedir el día de hoy? Sí. ¿Cuál día me acaba de pedir este triangulito? ¿Cuál? El triangulito. ¡Guácala, guácala! ¡Asá! ¡Ese es rico! Nos vino nuestro menú, nuestro pedido. Y yo voy a comer un butadón. Mi amiga Betsy también ya pidió su almuerzo. Este es este pollito chiquen, Naruto chiquen, su nombre que enciende. Naruto chiquen y un miso ramen. Es esta de acá. ¿Qué es? Así que, por primera vez están comiendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Su primera vez comiendo comida japonesa. Igual de Rebequita. ¿Compranto pero bueno? Obvio. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? No te pasas. ¿No? ¿No? Sí. ¿Vas a disfrutar de ir a tu comida, ya? Sí. ¿Todo bien, no? Sí, gracias. Y le llegó la comida de chichis. ¡Ay, qué chichis! Claro, esta barriga hay que alimentar, pues, ¿sí o no? No, estoy saco. Así que, provechito. No, 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 no. No, ¿qué dije? Quita de aquí más. Ah, ah, todo un japonés. Ya, amiga, a ver si tú puedes. Rompe, rompe el palito, el palito por los costados. Ve, oh. A ver. Ah. Dos mil años más tarde. Bueno, mal que lleguemos temprano porque si no íbamos a estar haciendo cola. Así que ya nos vemos. Y hemos pasado por una heladería. Y vamos a comer este heladito como postre. Mío es de cacao. Ay, chichista me compró su helado. Acá también. Rebequita con Betsy. Ahí están sus heladitos. Nutritivos, por cierto. Tomar con tu caja que es más nutritivo. Está muy bonita su presentación. Está en cajita. Y lo mejor son los ingredientes. Por decir el mío, tiene paleta de cacao con chia, endulzado con stevia. Y de ingredientes tiene leche de almendra, pasta de cacao, chia y stevia. Sí. Vamos a probarla. Buen provechito. Además estamos aprovechando en venir aquí en el parque un ratito. Para descansar después de la comelona. Está fresco el aire. Muy bonito. Así que, buen provechito. Y nos venimos para el parque del campo de Marte. Vamos a pasear un ratito para bajar el estómago y luego de haber comido nuestro heladito. Y mire esta panza. Esto va a ser muy difícil de bajar. ¿Cuántos meses? Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué has dicho hoy día? Mira lo que has dicho. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Hola. Hay que correr rápido porque no van a ver que hay un hueco por ahí de tanto. Qué chistoso. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho ejercicio? Sí. ¿Qué has dicho? No? No se puede tardar el video, aunque las chicas necesitan gimnasia y nada. Todo eso. Simplemente decir hay que repetir la falta. Hay que repetir. No. Hoy han hecho muchos ejercicios, sueltos, 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 sueltos. marte y de ahí posiblemente no vamos al centro cívico porque tenemos que comprar que tenemos una personita en casa que está antojada de maquis así que vamos a ir a comprar maquis en el centro cívico pero antes de ir estamos haciendo un ratito por aquí porque ya nos hacía falta una paseadita y esto es cuando no siempre peleando acá en este puentecito se va a subir esto más que esto es como un monumento conmemorativo de todo lo que es el centenario de la inmigración japonesa en el perú ya que más alrededores siempre hay este asociaciones japonesas así que este es uno de los monumentos para conmemorarlos no quichis ahora sube corriendo 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 yo me voy por la chiquitita un par de ejercicios no hace daño y aquí chis para entregarle un pequeño ejercicio un pequeño subir basado en la escalera un poco desde nuestra que me agarras que me agarras antes de que una subida basada de escalera algo rápido un pequeño ejercicio personal training ya saben contrate de 3 a 5 Su personal trainer que tiene una panza ¿Lo ven así? La panza va a quedar así ¿Están llegando a comida? Vamos a caminar un ratito más y nos vamos para el centro cívico Ya me envarié Por acá no hay salida ¿Y la salida? No importa No hay salida, hasta el otro lado Por allá era la salida ¿Dónde están las bicicletas? Por allá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!